Padre Santo, quédese de pie, yo vivo para adorar, dígale eso, yo vivo para adorar, adorar tu nombre Vamos dígale eso, Jesús, yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre Dígale su nombre, Jesús, 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 dígale su nombre a Él, Jesús, Jesús Jesús, una vez más, yo vivo, reparta la cena por favor Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre Vamos dígale eso a Él Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre Una vez más, dígale yo vivo solo para ti, Jesús Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre Dígale su nombre, Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús Yo vivo solo para ti Jesús Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar a su nombre Jesús, mi buen Jesús Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar a su nombre Yo vivo, yo vivo, yo vivo Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar a su nombre Dígale su nombre Jesús Oh mi Jesús Jesús Oh Jesús Oh Jesús Jesús Jesús